Bueno, todos, a ver, enseñanos a hacerlo porque cada uno lo hace mal. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Vale, vamos a aprender. Entendemos cómo se hace, me lo voy a explicar. A ver, espera, 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 a ver, todo el mundo a ver cómo se veía. La palabra espectacular. Sí, la palabra es espectacular. Se compone de dos L. ¡Qué rico! Dos L son los meses del año. Después de... Y muchas más cosas. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Y hay que sacarlo de tu cuerpo. ¡Espectacular! 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 A ver, ¿qué aprendieron los chicos acá? A ver cómo sería. A ver, enseñanos acá cómo sería. ¡Hay que sacarlo del cuerpo! A ver, hay que sacarlo... ¡Espectacular! ¡Especular! ¡Especular! Bueno, vamos a entrar en la segunda parte de la entrevista de los sopandos sin colesterol. ¡Claro! Los sopandos sin colesterol. ¡Especular! 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 O sea, que es autodidacta, digamos. Claro, autodidacta. No estudió nunca nada. ¿Qué? Ahí, digamos, dentro de las artes, ¿no es cierto? Así como vamos a hablar de la pintura o vamos a hablar de la música ahora. ¿Qué corrientes musicales prefieres, escuchas? Ah, me gusta toda la música, pero más me inclino por el rock nacional y contemporáneo, tal vez un poco más viejo. Claro, en la época de cineta, botel, hasta acá. Y después me lo vengo más para acá, de esas locas. La paciencia era güey, ¿eh? No, nada. ¡Sí, ok! ¡Que me más quiero! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, ya hace eso. ¿Cómo hace? ¿Qué? ¿Cómo hace? ¿Va? ¡Sí! ¡¿Quién me dejó la piedra! ¡Sí, mira, gracias amor! ¡Sí, mira, gracias amor! ¡Sí, mira, gracias amor! ¡Sí, mira, gracias amor! ¡Sí, mira y gracias amor! Uno de mis mejores amigos, que siempre está cuando lo necesito, la familia de él, el disco. Y la guitarra está muy igual que la pintura, la agarro de... Claro, así le digo a mi hijo, papi enséñame las notas musicales. Y me dice, no, si yo te quiso enseñar hace años en lo que hiciste ahora, ahora no. No, por favor, enséñame, por favor, me dice. Bueno, este, andá en el almacén de frente y comprarte un vino, te voy a enseñar. Y si querés aprender, vas a aprender, pero en media hora. Pero en media hora, sí. Y fue así, mi señor. Así naturalmente, naturalmente. Sí, claro. Sí, libreto. ¿Aprendiste? Tres, mi, cuatro, sol, así. Corta. Cortándome el pelo. Una vez, por mí. Nos quedamos cortos con el vino, ahí va, si aquí está el otro factor, y que el canto y que el canto o toca nada más, toco el canto, y baila también, patinarlo. Aprendiendo las lecciones para hacer el dolor. ¡Muy, bueno! Peter, te puedo decir que en un rato canta en vivo. Hay más y canta en vivo acá. ¿Ya está preparado Peter? Si quiero hacer una pregunta, ¿por qué? Quiero preguntarle. ¿Está preparado Peter? Siempre. Peter o Peter, lo mismo. Con una vocal no nos vamos a hacer problemas. ¿Qué tema vamos a escuchar? Así lo presentamos como corresponde. ¿Qué tema vamos a escuchar? Si yo fuera un pajarito. ¡Claro! ¡Claro! ¡Para la multitudumbre! ¡Para la multitudumbre, Peter, lo mismo es decir, si yo fuera un pajarito! ¡Claro! 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 ¡ Si yo fuera un pajarito, yo quisiera y no quisiera, no me metería en bola. Esta palma de mi mano quisiera y no quisiera, yo quisiera retractarte. Quisiera y no quisiera, ahora cuando estés ausente, quisiera y no quisiera, agentar la mano y besarte. ¡Vamos! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Eso, fallado! Si yo fuera un pajarito, yo quisiera y no quisiera, no me metería en bola. Quisiera y no quisiera, me metiera en tu dedito. Quisiera y no quisiera, calmar mi soledad. Quisiera y no quisiera, calmar mi soledad. ayer no 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 Un Pintillo, un Pintillo con el toque junto a la sola